Con el reporte del hallazgo de restos humanos y la ejecución de un hombre en las últimas horas, octubre cerró con 132 homicidios dolosos y 1.647 en lo que va del año 2021. Fue alrededor de las 18.32 horas del domingo 31 de octubre cuando la central de emergencias se informó que sobre el bulevar Federico Benítez y Calle Castro en la colonia Yamile, personas desconocidas abandonaron la cabeza humana de un masculino en la vía pública. Mientras que en el puente peatonal pendía una tela blanca con texto amenazante que a la letra decía A se van a quedar, los que dar los que le sigan el rollo a este mugroso, deja de matar gente inocente, de cobrar piso a la gente de Bien Jesús y Ocupico, alias El Cabezón o el Cien Cartel de Sinaloa. Luego elementos policíacos localizaron sobre un recorrido de vigilancia en el bulevar Díaz Ordaz y Leas Presas a la altura de un supermercado en la colonia Lomas de la Presa, una bolsa de plástico y en su interior restos humanos, una mano, y en un costado se encontraba una cartulina blanca con el siguiente mensaje, deja de estar matando inocentes, y cobrando piso, a la gente de Bien Jesús Ángel y Ocupicio, alias El Cabezón el Cien de Carel de Sinaloa, Tijuana tiene dueño atentamente, el de las carretas. Mientras que los primeros minutos de este 1 de noviembre, en un camino de terracería en el área de invasión de la colonia Oaxaca, un hombre fue encontrado muerto con lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza y extremidades. Agentes periciales contabilizaron en la escena del crimen cuatro indicios balísticos. En ninguno de los casos se reportan personas detenidas. Agentes periciales contabilizaron en la escena del crimen cuatro indicios balísticos.